Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Los invito a que se suscriban. Vamos a hablar de lo que fue la última fecha, la clasificación a la gran final de la Liga y lo que será esa gran final entre Deportivo Cali y Deportes Tolima. Sin duda, una gran final porque son dos extraordinarios equipos para el medio local. La última jornada estuvo revestida por la tensión, por la angustia, por las dificultades en la capital de la República. Mientras Millonarios veía que parte del milagro se resolvía porque Alianza Petrolera le empezó ganando al Deportes Tolima dos goles por cero, algo que parecía increíble, la otra parte del milagro no la podía resolver Millonarios. En medio de la presión, de la tensión, de la angustia de una tribuna que se comía la respiración porque Millonarios dominaba ampliamente a la América, le generaba muchísimas oportunidades de gol, así sucedió en el primer tiempo, pero se encontró al frente un arquero como Diego Novoa que cerró la puerta y le impidió a Millonarios resolver el partido tempraneramente. El Tolima tenía dificultades, jugaba muy mal y perdía 2-0 frente a Alianza Petrolera. Millonarios tenía que ganar por dos goles y por las oportunidades, por el dominio, por la manera como afrontó el partido siendo muy superior al rival en el estadio del Campín, tenía como hacerlo, pero no lo podía hacer. La tribuna temblaba, la tribuna no entendía cómo no era posible que la pelota entrara, había al frente un arquero, Diego Novoa que hizo un primer tiempo de 10 puntos y Millonarios no era capaz de resolver. El tema duró 88 minutos y Millonarios nada de nada, incluso empezó perdiendo el partido porque la América anotó y se fue arriba en el marcador 1-0 y el Tolima ya borraba esa primera parte del milagro, le descontaba Alianza y después le empataba para un 2-2. Tenía que ganar Alianza y ganar Millonarios por una diferencia sumada de 4 goles, que no se veía por dónde, porque Millonarios no podía. Al final empata Tolima, clasifica por su categoría, por su fortaleza, porque es un equipo que cuando tiene la obligación resuelve y terminó ganando Millonarios el partido con un gol de penalti que existió por agarrón a Márquez de McAllister Silva, que debió haber cobrado el segundo penalti cuando repitió en el primer tiempo el árbitro debido a que Novoa se movió de la línea, lo ejecutó muy bien y empató el partido y sobre los 92 minutos el caballo Márquez, que había desperdiciado una solita frente a Novoa, pone la cuenta 2-1 para la victoria de Millonarios, que fue una alegría a medias, una alegría tibia porque lo que todavía esperaban en la jornada número 6 los hinchas de Millonarios era ese milagro para poder clasificar. Quiero referirme al arbitraje colombiano en la última parte del campeonato, muy malo, terriblemente malo. El junior de Barranquilla le empató el partido frente a Atlético Nacional con un penalti que a mi juicio no existió, por supuesto que es un tema de opiniones y los árbitros en la cancha y con el apoyo del VAR supuestamente tienen más elementos de juicio. Pero ese toque de Olivera a Mera no puede ser penalti, porque es lo que se llama un penalti chiquito. Ya en España se decidió por la comisión arbitral que los penalcitos no se pitan, se pitan sólo los penaltis grandes, porque penalcitos hay cualquier cantidad en un partido. Empató Junior con un penalti que a mi juicio no existió. Y el penalti que el árbitro Betancur pitó en favor de Millonarios tampoco, porque fue una acción de Kevin Andrade contra Rivaldo Rodríguez. Yo diría que normal, sí, le roza el guayo, pero en ningún momento le pega una patada o lo desequilibra para que haya una sanción de tiro-penalti. El árbitro consideró que sí, lo sancionó, lo llama el VAR porque había dudas, no acató el llamado del VAR. Si hubiera estado totalmente de acuerdo, pues no lo llama y el árbitro decidió sancionar el penalti. No fue Carlos Betancur, fue Gallo el árbitro en la capital de la República. Un árbitro que se había ido por deficientes actuaciones, que lo pusieron en el VAR y le fue bien, triunfó, lo reconocieron internacionalmente, pero ahora vuelve con escarapela FIFA y la verdad es que no pita bien y no es ningún buen árbitro Nicolás Gala. Pero bueno, ¿quién entiende la comisión arbitral? Clasificados los dos equipos, Tolima y Deportivo Cali, vamos a tener una gran final. Creo que a Millonarios no lo eliminaron, se eliminó solo por la cantidad de errores que cometió y las imposibilidades de resolver momentos claves en los partidos, pero sin duda que lo de Tolima y lo del Deportivo Cali es muy bueno. Analicemos un poco los dos equipos. El Tolima es un equipo sólido, maduro, práctico, tiene un fútbol que no es el más vistoso, pero es absolutamente efectivo. Además sabe resolver los partidos. Cuando tiene la necesidad, la ejecuta y lo hace a su favor. Y es un equipo que tiene una nómina, que ha sabido resolverse en los momentos más difíciles de la mejor manera posible. Es una nómina rendidora, que además tiene una suplencia efectiva que también rinde. Quiñones y Mosquera no eran los titulares al comienzo, terminaron siéndolos y son dos de los mejores centrales del país. A Montero lo reemplazó Cuesta con lujo de detalles. No estuvo Caicedo en la recta final, apareció el paraguayo Ramírez, marcando tres anotaciones y demostrando que es un centro delantero para cualquier equipo en Colombia. Y Nieto no pudo funcionar, lamentablemente tuvo sobre el final rotura del ligamento cruzado y tendrá seis mesas de incapacidad. Y apareció Cataño, que al comienzo no figuraba y fue figura del equipo de Portesto Lima. Además, con los dos centrales, con Quiñones y con Mosquera, tiene inicio de juego. Buscando a Plata, buscando a Caicedo, son dos jugadores que tienen pase largo, que tienen remate en el caso de Mosquera y que son muy buenos en el mano a mano defendiendo. Aunque juega transiciones, no se alarga. Es un equipo que juega compacto y que tiene una gran recuperación a posición defensiva. Es rápido retrocediendo. Y eso es importante para el equipo de Hernán Torres, que cada vez muestra con creces que es un extraordinario técnico. Además, el Tolima tiene la mejor defensa del campeonato. Únicamente ha recibido 18 goles en 26 partidos y ha perdido solo dos partidos en esos 26 juegos de la liga. Perdió uno frente a América en condición de local 0 por 1 y perdió otro ante nacional en Medellín 1 por 0. Es muy difícil que al Tolima le hagan dos goles. Millonarios le hizo dos goles y habían pasado nueve partidos sin que le hicieran dos goles. Se los había hecho también Millonarios en una derrota en Ibagué, tres goles por dos. Y lleva diez fechas de invito. Además, el Tolima ha sido el mejor equipo del año con 89 puntos. Millonarios fue el segundo con 88 y el Deportivo Cali el tercero, el cuarto con 78. El Deportivo Cali, Dudamel sin duda, le ha dado un giro, un cambio radical al equipo de la Sultana del Valle. Es un equipo que juega con la intención del contrario, que se adapta perfectamente a lo que pide el partido y a lo que le exige el rival. Y con inteligencia, medido, sin exageraciones, sin hacer grandes desgastes, juega eso y lo hace con propiedad y ganando. Además, planea los partidos desde el rival. Y ahí es donde empieza a ser muy importante el técnico Rafael Dudamel. Sabe exactamente cuáles son las deficiencias del rival, las virtudes propias y las ejecuta en un plan de juego que terminó siendo fantástico en el remate del campeonato. Hoy el Cali es un equipo completo. Tiene una gran columna vertebral con Diamores en la portería, con Menose y Marsiglia como sagueros centrales, con Colorado, con Teo como enlace entre los volantes y Preciado, Ángelos y Juega y Vázquez, que tiene un gran juego y esa columna es el sustento futbolístico del Deportivo Cali. Además, ataca por ejecución de juego, por elaboración. No es un equipo que haga transiciones rápidas y ataca desde la posesión. Este Cali de Dudamel en los últimos partidos tiene más la pelota que el contrario y es fundamental para poder ejecutar sus planteamientos y sus sistemas. Tiene gol. Ha marcado 38 en los 26 partidos. Es el tercero más goleador después de Millonarios con 45 y de Nacional con 42. Y Dudamel consolidó una idea de juego que a la gente le gusta, que a la gente le agrada. Hoy para una muy buena cantidad de público en Colombia, el Deportivo Cali es el favorito de la final, pero hay que tener en cuenta que a lo largo de la temporada perdió seis partidos, pero ganó 12, empató poquito. El Tolima perdió dos, también ganó 12, pero empató muchísimo más, porque en determinado momento al Tolima le falló el gol, le falló la definición. Cosa que hoy tiene el cuadro deportivo Cali. En los goles, el Cali tiene 38 en la liga, el Tolima tiene 36. Son equipos muy parejos, muy diferentes en su manera de jugar, de sentir el fútbol, de practicarlo dentro del terreno de juego y vamos a ver una extraordinaria final comenzando en Cali y terminando en Ibagué, que es una pequeña ventaja para el Deportes Tolima. Si a mí me pregunta cuál equipo me gusta más, me gusta más ver jugar al Deportivo Cali, pero si me pregunta cuál es mi favorito para la final, creo que es el Deportes Tolima, porque es un equipo mucho más compacto, mucho más sólido, sin desconocer esas virtudes en el Deportivo Cali y más acostumbrado a esto de las victorias, pues viene de ser campeón en el primer torneo del 2021. De todas maneras será una super final, muy pareja, muy equilibrada y los invito para que la sigan a través de OneFootball, una aplicación que tiene todo lo que necesitan los futboleros. Partidos en vivo, las últimas noticias, ahí podrán ver formaciones al instante, fotografías, análisis, comentarios, entrevistas y por supuesto los datos, los hechos más importantes de la final entre Deportivo Cali y Deportes Tolima. OneFootball, no lo olviden, aquí les dejo el link de descarga y que sea una final bonita, con un buen arbitraje y con un público entregado en los dos estados. Me encantó saludarlos y nos seguimos viendo por aquí en mi canal de YouTube para hablar de fútbol y de muchos temas. Chao, felicidades.